¿Cuál es el principal desafío para los ecuatorianos en este momento? Yo diría que como gobierno nos hemos trazado la necesidad de avanzar en la disminución de las desigualdades. Esa es una tarea importante. Hemos avanzado rápidamente en disminuir los indicadores de pobreza. Vamos en la línea de disminuir la desigualdad social. En este evento, en la conferencia de ciencias sociales, ¿cuál es tu participación y qué te llevas de aquí? Yo creo que hay una demanda muy importante de los gobiernos de la región de aunar esfuerzos cada vez más importantes con la academia. El desarrollo del pensamiento crítico es súper importante y necesario para los procesos que estamos haciendo. Más aún cuando son procesos que requieren de innovaciones constantes y permanentes. Y el segundo tema que me ha llamado muchísimo la atención en términos totalmente positivos es la presencia de jóvenes. La presencia de jóvenes deseosos de participar, de ser parte, de involucrarse, de conocer, de cuestionar y de plantear. Creo que esa es además la esperanza para la continuidad de los proyectos y procesos que venimos en América Latina. Muchas gracias.